Saludamos de viva voz a Rafael del Pozo Dergal, secretario de la gestión pública del gobierno actual de Quintana Roo. Muchas gracias por estar con nosotros, secretario, le habla Jorge Armando Rocha, buenos días. Jorge Armando, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Bien, gracias, secretario. Pues, ¿Cuál es el alcance de estas investigaciones que están realizando y de las denuncias penales ya presentadas? Bueno, mira, déjame comentarte que se presentaron la semana pasada siete nuevas denuncias, siete denuncias adicionales a las que ya se habían presentado y de las cuales incluso habíamos dado cuenta desde el quince de de noviembre pasado, en donde se denuncian esta oportunidad algunas algunas operaciones vinculadas principalmente al a lo que era la Secretaría de Desarrollo Urbano, que también están relacionadas con enajenación del patrimonio, el patrimonio mobiliario del estado, son operaciones en donde se vendió, se vendieron inmuebles, aplicando descuentos de hasta el setenta y cinco por ciento de su valor. Sí. ¿Esto quiere decir que estaban rematando o remataron parte del estado? Esto quiere decir que sin contar con facultades ni atribuciones, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano o los extitulares, porque se trata de dos diferentes periodos, estuvieron haciendo estas enajenaciones, digamos, sin encontrar con atribuciones para aplicar estos descuentos, lo que evidentemente daña el patrimonio de los quintanarroenses. Hay quienes se preguntan, ¿por qué no una denuncia directa contra el exgobernador prista de Quintana Roo, Roberto Borges? Bueno, no solamente se presentó esa denuncia de la que acabo de hacer mención, son varias denuncias, están la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, también algunas otras operaciones que se hicieron a través de la Secretaría de Infraestructura, en donde se tenemos, se presentaron denuncias por alrededor de setecientos setenta millones de pesos de renta de maquinaria que no cuenta con soporte documental de ningún tipo, es decir, no hay evidencia de que con ese arrendamiento de maquinaria se haya realizado trabajo alguno. Las denuncias están presentadas en contra de los servidores públicos que evidentemente titulares de esas dependencias de las entidades y o algunos otros servidores públicos que que participaron en los procesos y bueno, pues al final, aunque de manera directa no los documentos no hayan sido firmados o suscritos por el ex gobernador del estado, pues evidentemente hay una responsabilidad en todas estas acciones. ¿Tendrá entonces que rendir cuentas Roberto Borges? Yo creo que tiene que dar más de una explicación, hay una serie de actividades regulares, legales consideramos que sean de las que hemos venido dando cuenta, algunas otras que se estarán dando a conocer en las próximas semanas, todavía están en proceso las auditorías, estamos todavía concluyendo apenas el 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 la etapa formal de la entrega a recepción de la administración, conforme vayamos concluyendo estos estos procesos, iremos dando cuenta de los hallazgos y presentando las denuncias correspondientes. Déjame decirte también que estamos trabajando actualmente en la integración de otros expedientes de los que daremos cuenta en breve, pero evidentemente en un ejercicio de responsabilidad, solamente hemos mencionado y hemos hecho señalamientos sobre los asuntos que hemos puesto a consideración de las autoridades. Bien, secretario, pues estamos al pendiente, muchas gracias por esta comunicación, estaremos entrevistándolo más adelante en cuanto fluya la información. Gracias, secretario.